¡No! ¿Qué onda, pa? ¿Qué traes? No puedo dormir. Pensaba que bien me siento que Darío esté de nuevo con nosotros y... ¿Cuánto necesito que estemos todos juntos como cuando eran chicos? Estoy asustado. No te lo quería decir, pero tengo muchas deudas y me están amenazando. ¿No sabes qué cosas más horribles me dicen que le van a hacer a Sabrina y Abril? ¿Quién te está amenazando, papá? Entre menos sepas mejor. Tú sabes que en mi época de policía tuve que encerrar a mucha gente y así no se hacen amistades. También encarcelé a criminales que se dedicaban a secuestrar gente. Pero no sabían trabajar. Eran torpes. Yo no quería que fueras parte de esto, pero... Pero eres mi hijo y no te lo puedo ocultar. Claro que no, papá. ¿Cómo me lo vas a ocultar? Fíjate bien. Lo que vamos a hacer... Lo vamos a hacer por la familia. Y eso no lo dudes. Quiero verte progresar. Que puedas comprar una casa para cuando te cases con Manuela. La gente que nos rodea es gente de mucho dinero. Dinero que hicieron chingándose a los trabajadores. Como tu abuelo. Como yo. Ellos duermen tranquilos. Pero yo no. Quiero un mundo más justo. ¿Y yo cómo te puedo ayudar? Tú conoces a gente de la sociedad. Te codías con niños ricos que ostentan el dinero que les da el padre. Dinero que hicieron explotando a la gente. Es una cadena de cabrones que no siente culpa por nada. Es importante que lo entiendas. Para que puedas obrar con la conciencia tranquila. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Quiero que frenes a uno de esos cabrones en la calle. Como si fuera algo casual. Piensa. ¿Se te ocurre a alguien? Te pido. Oremos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Roque de Cristo. Amén. Amén. Padre Hermoso sermón Verdaderamente sublime Muchas gracias a ti Gracias Bueno, ¿y que ya me vas a contar en qué andas? Reuniéndome con algunas personas para ver si invierto en caballos de carreras Pero no quería contártelo hasta no concretar nada Ah, mira Pues mi suegro tiene muchos contactos en el ámbito Si quieres le digo a algún pequeño No, no, no Así está bien Las cosas se me están dando No puede ser Les dije que no me molestaron El deber te llama El delito me descansa Andrés Andrés ¿Cuándo vuelves a jugar? Eh, dos semanas, tío No me lo pierdo, ¿eh? ¿Le dijiste? Sí, aquí, Kerreño, enseguida Cada uno de ustedes será una parte fundamental de una misma maquinaria Que si aceitamos bien Llegar a ser una industria Y una industria sin chimeneas es la más perfecta de todas Aquí lo que hay que discutir es cómo lo vamos a hacer No sé si hay mucho que discutir Yo estuve más o menos haciendo un levantamiento de las rutas De manera que Reyes hiciera un poco de investigación para saber si hay vigilantes Si hay vigilantes Yo soy el más cabrón de los vigilantes Lo que hay que hacer es no manejar como un loco ¿Me entiendes? Si nos paran, yo lo arreglo Yo marco los objetivos Coordino la logística Me aseguro que podamos circular Lo sano Trae dos fieros La farmacia Sacas la pistola y... Y solo va a faltar que corra la mierda Suave, señalo con la mano izquierda Muy bien Concentración, Marta Bien, igual, bien De costado, de costado Uy Eso, no importa, Lupe Una más, última Ay, perdón, profesor Marta Necesito tomar agua Ok, paramos un minuto No puedo concentrarme Es guapísima Shhh Te va a oír Lo sabe Por eso lo contratamos Eres su preferida Es más amable con las pelotas que te tira Y con las miradas también Marta ¿Cómo crees? Además, casi que podría ser tu hijo Oh No exageres No podría ser mi hijo Andrés Hola 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 Quiero que frenes a uno de esos cabrones en la calle ¿Se te ocurre alguien? ¿Se te ocurre alguien? ¿Se te ocurre alguien? ¿Se te ocurre alguien?